¡Gracias! Y luego regresamos a Lima a pasar año nuevo con toda la gente que nos ayudó. Bien, patrón. Trataremos que su estadía aquí sea de lo mejor. No, gracias, Pedro. Pedro, ¿por qué no se vienen con nosotros a Lima, tú y Charo? Vamos a celebrar el fin de siglo. Le va a gustar, además podrás ver a Emilio. Pero y la hacienda y... Olvídalo. Por fin no se puede quedar aquí, él se puede encargar de todo. Está bien, patrón. Iremos con usted. Además, un nuevo siglo no se recibe todos los años. Y además se dan buena compañía. Gracias. Este año va a ser especial, Pedro. Pedro, ¿tú sabes qué? Durante todos estos años me dediqué a la crianza de caballos de paso. Ramón, que es el capataz de San Nicolás, está a punto de venir con los nuevos caballos. Vas a ver cuando veas esos animales. Son hermosos, son preciosos, Pedro. Pues no hay mucho que esperar, patrón. Mire, aquí están. Señor Gustavo, patrón. Ramón, qué gusto de verlo, patrón. ¿No hay compasado, compadrito? ¿Eh? ¿Son veis? Ramón, qué gusto de verlo. Ramón, qué gusto de verlo. Ramón, qué gusto de verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo ha estado, compadre? Bien, bien, compadre. Gracias a Dios fiel. Le presento a Pedro. Él es el capataz de San Sebastián. Mucho gusto. Encantado. Ramón, aparte de ser el capataz de San Nicolás, es el padrino de mi hija. Así es. Ajá. ¿Y Juana cómo está? Bien, bien. Extrañándolo mucho, patrón. Bueno, yo los dejo. Voy a dar órdenes para que atiendan a los jinetes y cuiden a los caballos. Permiso. Siga usted. Recibí el telegrama, patrón. ¡Ah, qué alegría! ¿Dónde está mi hija? Bueno, justo ahí viene. ¡Mamá! ¿Cómo está la niña más lina del mundo? ¡Bien! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué lindo! Mamón, ella es Lucecita, mi esposa. Ah, encantado, señora. ¿Cómo está? Ella es mi mamá, mi mamá de verdad. Muy guapa. Gracias. Bueno, y para usted le tengo un regalo muy especial. Es algo que a tu padre prometió hace mucho tiempo. ¿Es ese potrillo? Yo mismo lo críe. Es para ti. ¿Puedo ir a montarlo? Claro, mi amor. Con cuidado. Permiso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.